Y me cuentan si alguno de ustedes ha jugado, juega a las bochas? Si, si, los dos estamos jugando, yo que tenía 10 años. Si, uno se siente orgulloso de ver todo esto, como lo que pasó el fin de semana pasada, ver a los chicos, las madres, los chicos jugando, los padres tomando mate al costado de la cancha, o sea, es muy lindo, uno se siente contento porque se da cuenta que la bocha no se va a morir, va a seguir porque dejamos nosotros y vienen los otros chicos por atrás. Así que es muy lindo, muy lindo. Bueno, por las edades que me dijo anteriormente, hay edades de muy chicos y quiere decir que todavía hay generaciones que van a continuar con este deporte. ¿A usted qué le hace sentir eso? Me enorgullece que quería que te diga, no tengo palabra por decirle agradecimiento, casualmente ahora, el lunes en comienzo de un torneo, ¿no? Y participan todas las edades y hay damas también, de terceto. La verdad que me pone muy orgulloso porque que sigan existiendo las bochas acá para Arroyo Dulce, la verdad que son... es sin palabras, ¿qué crees de eso? Bueno, señores, muchísimas gracias. Si se quieren agradecer o agregar algo más, ahora lo pueden hacer. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes y difundir lo que se está haciendo en este momento en este club. Muchas gracias. Bueno, yo digo muchas gracias y gracias al resto de la comisión, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad, y gracias a Edgardo y a Marta, que son los que están a cargo de la consejería y están a cargo, por ejemplo, del tema de la cancha de bochas. Y acá nuestro compañero Laviña, que hizo mucho por las bochas.